Les cantamos esta canción, creación de Pepe Borja, se llama Picando las costillas y dice... Eso, una vez, y vamos a picarnos, sí, espaliente, tomando el besito de veloz en la sierra. Eso, si te sigues. Eso, si te sigues un ojo, te cuidado con tu esporta. Y un deseo es un ojo, te cuidado con tu esporta. Mitas fijas por una, otro le pica a la cosa. Mitas fijas por una, otro le pica a la cosa. Eso, me suelen pasar a quien sea que es muy carita. Yo les digo las cosillas, y luego otras cosillas. Yo le pido las costillas y también otra cosita Viva tu mamá, doctor Yo le pido las costillas, voy llevándome a ti Yo le pido las costillas, no le quiero hacer edad Yo le pido las costillas, no le quiero esperar Yo le pido las costillas Yo le pido las costillas Si te sientes un compadre cuidado con tu esposa Si te sientes un compadre cuidado con tu esposa Si te sientes un compadre cuidado con tu esposa Que te dices por verdad cuando le vienas a la cos Que no tienes por un lado, otro aleja la cosa Eso le suele pasar, a veces es muy carida Eso le suele pasar, a veces es muy carida Yo le digo las tortillas y también otra cosita Yo le digo las tortillas y también otra cosita Mientras tú le mandas tu flor, yo le digo las tortillas Yo le digo las tortillas, no le quiero acelerar Yo le digo las tortillas, por la tarde enamorado Yo le digo las tortillas Eso Y a los que le gusta el pecar cosita Eso Eso Yo le digo las tortillas, no le digo las tortillas Yo le digo las tortillas, por la tarde enamorado Yo le digo las tortillas, por la tarde enamorado ¡Gracias! ¡Gracias!